Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es María Lucía Augusto, soy médica veterinaria, adcripta de la Cátedra de Farmacología y Toxicología. Y hoy vamos a ver una clase sobre accidentes con biotoxinas de animales. Vamos a hablar de araneísmo o accidentes con arañas, por veneno de arañas, escorpionismo, accidentes con escorpiones, también intoxicación por bufotoxinas o accidentes por veneno de sapo, y erucismo, que son los accidentes ocurridos con las larvas de los lepidópteros. Iniciaremos hablando del araneísmo o los accidentes con arañas. Estos emponzoñamientos o envenenamientos son eventos que pueden ser potencialmente muy graves, pueden ser letales, pero a la vez afortunadamente son prevenibles y para los cuales disponemos de un tratamiento. Se trata de intoxicaciones agudas que constituyen una emergencia médica, tanto en seres humanos como en animales, para las que existen antídotos efectivos. Según el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud del Ministerio de Salud de la Nación, se producen más de 1.200 casos por año de araneísmo o accidentes por veneno de arañas. Estos casos generalmente se dan con arañas de tres grupos. Las arañas del género Latrodectus, conocida vulgarmente como viuda negra. Las arañas del género Loxoceles, que son conocidas como araña marrón, araña de los cuadros o araña de los rincones. Y las arañas del género Foneutria, que son conocidas como armadeira o arañas del banano. Ya veremos más adelante a qué se deben estos nombres vulgares. Estos tres envenenamientos por araña son los únicos que revisten importancia sanitaria en nuestro país. Existen otros grupos de arañas de otros géneros que son muy comunes en ambientes urbanos o rurales, que no revisten importancia sanitaria y que no son peligrosas para el ser humano y los animales. Por ejemplo, tenemos la araña Likosa, que es la que vemos en las fotos arriba a la izquierda, o araña Corredora de los Jardines, que es muy común en nuestra zona. Tenemos las arañas del género Volcus, que la vemos arriba a la derecha, en la foto de arriba a la derecha, que son muy comunes encontrar entre los libros, por ejemplo, o en lugares donde hay polvo acumulado. Y en la foto del medio tenemos las arañas del género Filistata, que son menos comunes de verse, pero que las hay. No son peligrosas y si llegaran a picarnos, solamente vamos a tener unas manifestaciones leves, solamente un enrojecimiento de la piel o un dolor leve en la zona. Otras arañas que tampoco revisten importancia sanitaria, que tampoco producen accidentes graves, son las que vemos en estas fotos. Tenemos, por ejemplo, arriba a la izquierda, las arañas del género Polivetes, o también llamada araña de jardín, que si nos llegara a picar nos produce solamente un dolor leve y trastornos transitorios de la sensibilidad local y regional. Nada grave. También tenemos en las otras dos fotos, la del medio y la que se encuentra a la derecha, las típicas arañas pollito, que causan mucha impresión al tener todos esos pelos que las recubren, generalmente causan mucha fobia, mucho miedo. Tenemos en la foto del medio a las arañas del género Gramostola. Y a la derecha tenemos una araña del género Eupalestrus. Solamente pueden llegar a producir urticaria, conjurtivitis, rinitis, broncoespasmo, o sea, manifestaciones de tipo alérgica, si es que tomamos contacto con los pelos urticantes que ellas desprenden de su cuerpo a modo de defensa. En general, el cuerpo de estos arañidos, o sea, de estas arañas, está dividido en dos porciones bien diferenciadas. En el céfalo tórax, como lo vemos en la foto, que también se lo llama prosoma, y abdomen. En el céfalo tórax nos encontramos con los cuatro pares de patas, que caracterizan a estos animales, este grupo de animales. También en la porción anterior, como vemos en la fotografía, podemos observar los felíceros, que son estructuras que tienen mucha importancia para lo que es la inoculación de veneno, y también para la alimentación de las arañas. Y también nos encontramos con los pedipalpos, que son como un par más de patas, pero que es más cortito, y que tienen una función táctil en machos y hembras, y en los machos tienen una función muy útil para la reproducción, para lo que sería la formación de oteca o de los huevos de arañas. Y luego tenemos el abdomen, que es lo que vemos en la fotografía, de un color marrón más oscuro, donde se encuentran las hileras, como podemos observar, y debajo de las hileras se encuentran las glándulas productoras de la seda, para producir las telas de arañas. En cuanto al aparato inoculador del veneno, en todas las especies de arañas se compone de un par de quelíceros. Estos quelíceros se encuentran situados a ambos lados de la boca, uno a cada lado, y poseen dos segmentos cada uno. Por un lado tenemos la uña del quelícero, que la uña sería el mecanismo con el cual ellos inoculan el veneno, también punzan y atraviesan la piel. Y en el caso, en el momento de la alimentación, esta uña también tiene una función, porque les ayuda a desgarrar el alimento. Esta uña del quelícero está conectada a una glándula productora del veneno, que vemos en la fotografía, que es una especie de saco, donde se produce y se almacena el veneno. Esta glándula está rodeada de fibras musculares, que al contraerse vehiculizan el veneno al exterior para ser inoculado. En general, los accidentes con estos animales, con las arañas, se producen en todo el país, se registran casos en todo el país, pero hay una mayor incidencia en las provincias de Córdoba y de Santiago del Estero, principalmente en la temporada de calor, donde estos animales se encuentran más activos, y donde se produce la reproducción. Los accidentes afectan a todos los grupos estarios, son más comunes en los seres humanos, en los niños, o en trabajadores de áreas rurales, o personas que realizan actividades al aire libre, donde están más en contacto con el hábitat de estos animales. Y en el caso de los animales, es más común en los perros que en los gatos, ya que los perros son más curiosos, son más aventureros de olfatear o listear en diferentes lugares, y los gatos son más precavidos. En cuanto a hábitos, por ejemplo, las arañas del género los soceles, que son las arañas de rincón, son sinantrópicas, o sea, conviven con los seres humanos estrechamente, por lo cual son frecuentes los accidentes. Y en el caso del género foneutria, que es la araña armadeira, suele encontrarse en jardines o ámbitos partizados que se encuentran dentro de zonas urbanizadas, aumentando el contacto entre estos artrópodos y los seres humanos. El arañísmo es el cuadro clínico producido por la inoculación de venenos de diferentes géneros y especies de arañas. O sea, sería el cuadro de signos y síntomas que vamos a observar en un animal o una persona que sufrió un accidente con arañas. Vamos a hablar primero del envenenamiento o accidente por los soceles, por el género los soceles, el cual es llamado loxocelismo. Es esta araña que vemos en la foto. Es una araña pequeña. El cefalotórax mide nada más que 12 milímetros. Las patas miden un poco más. Como había mencionado, son sinantrópicas, tienen hábitos domiciliarios, conviven dentro de los domicilios, detrás de los muebles, detrás de cuadros o en grietas de la pared. Es muy común encontrarse con estos arañas. El loxocelismo o los accidentes con arañas del género loxoceles son accidentes potencialmente graves y letales. Son producidas por arañas de este género, principalmente la especie loxoceles laeta, que es la que vemos en la fotografía, conocida vulgarmente, como ya mencioné, como araña de los rincones o araña marrón o araña de los cuadros. Es muy habitual que la picadura por esta araña pase desapercibida y producen un síndrome dermonecrótico, por un lado, el cual es conocido como loxocelismo cutáneo necrótico y o pueden o no producir también un cuadro hemolítico, que es un loxocelismo cutáneo visceral o sistémico, que no afecta solamente la piel, sino que ya afecta a otros órganos. En cuanto al síndrome dermonecrótico, que es la forma de presentación clínica más común en el loxocelismo, diversas fracciones enzimáticas del veneno intervienen en la fisiopatología de este síndrome. Tenemos la estingomielinasa D, la cual representa el 40% del veneno, necrotoxina también es llamada, también tenemos otras fracciones enzimáticas como proteasas y yaluronidasas, las cuales en conjunto van a llevar una gran inflamación de la piel. Por un lado, la estingomielinasa D lleva a la producción de diferentes cerámidas como la ophoceramida, que lleva a una gran liberación de eicosanoides o mediadores de la inflamación. También ocurre una destrucción o una degradación de la matriz extracelular por las yaluronidasas. Recordemos que igualmente, originalmente, estas enzimas en el veneno tienen la función de permitir la penetración de las otras fracciones en el cuerpo de lo que sería y en los tejidos de lo que sería la presa de la araña. Y en el caso del accidente, todas estas enzimas actúan sobre la piel de la persona o el animal que fue accidentado. Estas enzimas llevan a liberación de eicosanoides, como dije, como factores de el proceso tumoral, diferentes enzimas, interleucinas que van a llevar a una gran inflamación, necrosis celular. También van a afectar en lo que sería la adhesión y migración leucocitaria y también la adhesión de las plaquetas, llevando a la producción de vasculitis y llevando a la necrosis tisular finalmente. Y como les había mencionado, la formación de ceramidas también lleva a la formación de trombos que van a producir zonas de isquemia y el resultado final va a ser la necrosis tisular. En esta forma de presentación clínica en el síndrome dermonecrótico, lo que vamos a observar en el paciente por la acción de estas enzimas ya mencionadas son primero lesiones locales como ampollas, como vemos en la foto de la derecha que vemos un cuadro un poco más leve donde vemos el lugar donde se produjo el accidente, vemos inflamación, edema en la zona, vemos pequeñas zonas cianóticas o quémicas, también podemos observar áreas hemorrágicas y en la fotografía a la izquierda vemos un caso bastante más grave donde se produjo la placa marmoria que se la llama así porque pareciera que tiene un aspecto como de mármol porque alterna áreas isquémicas que son más blanquecinas con áreas necróticas que son de color más oscuro o negro. Como vemos en la fotografía a la izquierda la lesión fue bastante grave en este animal y se extendió bastante. Luego se produce una costra necrótica que puede desprenderse en una o dos semanas después y deja luego una úlcera de lenta cicatrización. O sea, la recuperación de la piel es bastante demorada en este caso pero generalmente el accidente en general es más leve. La otra forma clínica del lozoceismo la que es menos frecuente pero reviste mayor gravedad es el cuadro cutáneo visceral en el cual como ya mencioné previamente van a actuar diversas enzimas como la espingomilinasa D que también tiene un rol en este cuadro clínico por aquella reducción de la adhesión y migración de plaquetas y de leucocitos que había mencionado se producen vasculitis en varios vasos sanguíneos también la formación de ceramidas lleva a la formación de trombos lo cual va a conducir finalmente a una coagulación intravascular diseminada que puede tener como fin también la producción de una insuficiencia renal aguda en esta insuficiencia renal también pueden intervenir directamente las fracciones enzimáticas del veneno también por la isquemia renal que se produce por los trombos y lo que vamos a observar es una gran cantidad de hemólisis de lóbulos rojos que van a tener la membrana débil y que posteriormente pueden llegar a destruirse esta hemólisis se da por la formación de inmunocomplejos mediada por complemento para orientarnos al diagnóstico de que se trata de un caso de loxocelismo o accidente por arañas del género loxoceles tanto en la forma cutánea necrótica o en la forma visceral y hemolítica nos va a guiar por ejemplo en encontrarnos con una anemia con reticulocitosis o formación de reticulocitos que son glóbulos rojos inmaduros posterior que se forman posteriores a lo que sería la hemólisis también nos vamos a encontrar con una trombocitopenia podemos observar también un aumento de la bilirruina indirecta un aumento en lo que sería la uria y la creatinina secundaria a aquella insuficiencia renal aguda que mencioné que se produce también una alteración en la coagulación o en el coagulograma y también al realizar un análisis de orina podemos encontrarnos con hemoglobinuria secundaria a la hemólisis o destrucción de los glóbulos rojos en cuanto al tratamiento específico que se debe administrar en los casos del loxocelismo disponemos por suerte de un antiveneno el cual debe aplicarse dependiendo de la gravedad y dependiendo del cuadro clínico con el que nos encontremos en el caso del loxocelismo cutáneo cutáneo necrótico el número de ampollas va a variar según el poder neutralizante de cada antiveneno que utilicemos tenemos disponible el antiveneno producido por el instituto Butantan el producido por el instituto de producción de biológicos de Perú o el producido por el instituto nacional de producción de biológicos dependiendo de cuál utilicemos dependerá el número de ampollas que vamos a aplicar y en el caso de que se dé la forma clínica cutánea y también la visceral y hemolítica va a aumentar el número de ampollas que se van a requerir en cada caso ya que la gravedad es mayor este antiveneno estos antivenenos han demostrado ser eficaces pero cuando son administrados dentro de las primeras 36 horas de ocurrido el accidente el más utilizado es el producido por el instituto nacional de producción de biológicos el cual su presentación es una ampolla de 5 mililitros en cuanto al tratamiento de sostén o el tratamiento complementario que jamás reemplaza el tratamiento específico que es la aplicación del antiveneno este tratamiento de sostén incluye retirar elementos que puedan comprimir o agravar el edema en la zona en que se produjo el accidente o sea quitar collares pecheras etcétera que puedan llegar a comprimir aún más realizar antisepsia local lavado por lo menos con agua y con jabón realizar la profilaxis antitetánica en los casos en que se considera necesario administrar analgésicos sobre todo en el cuadro dermonecrótico ya que el dolor puede ser bastante bastante grave en el caso del cuadro sistémico hemolítico vigilar la mecánica respiratoria el estado hemodinámico del animal revisar también el equilibrio hidroelectrolítico y la función renal en los casos de que se hubiera producido una insuficiencia renal aguda también se pueden sumar otras medidas terapéuticas de sostén de acuerdo a la gravedad del caso continuando con los tipos de accidentes producidos por arañas o araneísmo podemos hablar del envenenamiento por latrodectus el cual recibe el nombre de latrodectismo donde se produce un síndrome neurotóxico potencialmente letal por la inoculación de veneno de arañas del género latrodectus conocidas vulgarmente como viuda negra estas arañas son de hábitos peridomiciliarios esta es la diferencia de las arañas loxoceles que son las que vimos anteriormente las cuales tienen hábitos domiciliarios incluso se encuentran en un contacto muy estrecho con el ser humano en cambio las viudas negras se encuentran en el peridomicilio en los jardines y el terreno que rodea a las casas las hembras miden un centímetro si consideramos el cefalotórax y hasta tres centímetros si incluimos las patas el macho en cambio es mucho más pequeño tiene tres milímetros como podemos observar en la foto la diferencia de tamaño la M es la que está en la parte inferior de la foto y el macho está en la parte superior y mide solo tres milímetros en cuanto a las especies del género la Trodectus las especies de estas viudas negras tenemos dos grupos que agrupan diferentes especies el grupo Mactans y el grupo Curacaviense dentro del grupo de la Trodectus Mactans son arañas que las hembras tienen el abdomen globoso como podemos observar en las fotos son de color negro y presentan una mancha de color rojizo en forma de reloj de arena eso lo podemos observar en ventral ya los machos viven en la tela de la hembra y tienen una vida muy corta ya que mueren poco después de la cópula de ahí que viene el nombre vulgar de esta araña de viuda negra y en el grupo Curacaviense de la Trodectus Curacaviense como podemos observar son ligeramente diferentes la hembra también tiene el abdomen globoso pero de color negro o marrón más comúnmente y también posee una mancha en forma de reloj de arena pero es de color anaranjado o rojizo o sea es más clara la porción activa del veneno correspondiente a la alfa latrotoxina se une a proteínas específicas en la membrana presináptica estas proteínas reciben los nombres de latrofilina y neurexina la latrofilina actúa independientemente del influjo de calcio y lo que produce es una liberación directa de neurotransmisores en cambio la neurexina que es la otra proteína si es dependiente de calcio por lo que al unirse la alfa latrotoxina a esta proteína de la membrana presináptica se crea un poro por donde ingresa calcio el cual lleva a una fusión y liberación de los gránulos de acetilcolina hasta que transcurrido un tiempo se produce un agotamiento de las reservas del neurotransmisor acetilcolina debido a esta gran liberación de acetilcolina los síntomas iniciales que vamos a observar van a ser de origen de tipo colinérgicos porque principalmente la acetilcolina es el principal neurotransmisor liberado en el caso de los animales los gatos y los cachorros son bastante más sensibles a este accidente al latrodectismo y lo que vamos a observar es dolor y edema local por la inflamación local donde se produjo la picadura también podemos observar dolor y rigidez abdominal es bastante característico también podemos observar parestesia signos colinérgicos como fasciculaciones espasmos temblores de los músculos que pueden ser localizados o más generalizados también convulsiones o ataxia en casos más graves o de animales más jóvenes también podemos observar posteriormente una vez que se produjo el agotamiento de la cefilcolina una parálisis flácida que se instala también dificultad respiratoria cialorrea y vómitos en cuanto al diagnóstico del latrodectismo los síntomas son bastante inespecíficos como podemos notar se debe hacer como siempre el diagnóstico diferencial con otras patologías que pudieran estar afectando al animal y para complementar podemos sumar algunos análisis como urianálisis hematocrito y tiempo de coagulación que nos podrían ayudar al diagnóstico en cuanto al tratamiento de sostén o complementario del latrodectismo primero principalmente hay que vigilar la función respiratoria en caso de que haya una falla respiratoria se debe intubar preventivamente al paciente y darle soporte ventilatorio y también vigilar cómo está el sistema cardiovascular del paciente sumando las maniobras que sean necesarias también reducir el dolor e inflamación locales con lidocaina más epinefrina con antiinflamatorios esteroideostópicos o con AINES dados por vía general o sea con antiinflamatorios no esteroideos también se puede lavar con agua y jabón el área afectada el área donde se produjo la picadura y se puede administrar gluconato de calcio en solución al 10% a una dosis en gatos de 5 a 15 miligramos por kilo y en perros de 10 a 30 miligramos por kilo a fin de reponer las reservas de calcio del paciente y que este calcio al estar alto en sangre nuevamente pueda volver a ingresar a la membrana presináptica y producir la liberación de los gránulos con acetilcolina para que el paciente pueda volver a la normalidad en cuanto al tratamiento específico o tratamiento adecuado que no debemos jamás dejar de lado ya que disponemos de estos antivenenos se aplican antivenenos específicos para la trodectus tanto para el grupo mactans como el grupo curacabiensis y los inmunógenos de estos antivenenos son homogenados de aparatos venenosos debido a las negras o la trodectus y tenemos dos tipos de presentaciones en un ambas son de dos mililitros en una tenemos fragmentos FAP de inmunoglobulinas equinas o sea solo un fragmento inmunógeno y en el otro tenemos inmunoglobulinas G equinas completas o sea enteras o el primero producido por el instituto Malbram y el segundo por el laboratorio central de salud pública de Buenos Aires estas ampollas tienen dos mililitros cada una debe administrarse dependiendo de la gravedad del accidente pero jamás dejarse de lado este tratamiento específico por último vamos a hablar de los accidentes con arañas del género Foneutria cuyos accidentes reciben el nombre Foneutrismo o Tenismo por la familia de estas arañas ahí en la fotografía podemos ver que son bastante particulares estas arañas se las llama armadeira por esa actitud agresiva que toman como que arman las patas para hacerse como más grandes más agresivas también se las llama arañas de los bananos porque se las suele encontrar en los camiones que transportan estas frutas y también en las plantas de estas frutas miden 45 milímetros el cefalotorax y 15 centímetros incluimos las patas o sea son bastante más grandes que los otros dos grupos de arañas que mencionamos antes tienen los quelíceros grandes presentan pelos de coloración roja como podemos observar en la foto lo cual las hace también más agresivas como más llamativas para que no las toquen no se las molesten como mencioné tienen ese comportamiento agresivo al sentirse amenazadas de asumir una posición de defensa levantando los dos pares de patas anteriores estos accidentes o sea los poneutrismos estos accidentes por estas arañas pueden ser causados por dos especies del género poneutria en la foto de la izquierda tenemos la que más comúnmente encontramos en el norte del país que es poneutria nigribenter donde predominan los colores negros más oscuros en el cuerpo de este animal y en la foto de la derecha tenemos un ejemplar de la especie fera poneutria fera que puede encontrarse muy ocasionalmente en nuestro país y generalmente la introducción de estos animales se hace en cargamentos de frutas que llegan de otros países sudamericanos generalmente bananas la distribución de las arañas de este género de neutria generalmente abarca el norte del país en el noreste principalmente como las provincias de Misiones el norte de Corrientes el norte de Chaco y Formosa que vemos en color rosado en ese mapa de la Argentina también en zonas selváticas como las yungas de Jujuy y Salta y en el delta del Paraná en este caso en el delta del Paraná se da principalmente la llegada de estos animales por el transporte y manipulación de diferentes cargamentos de frutas el mundo principalmente actúa sobre los canales de sodio neuronales lleva a una activación de estos canales de sodio y retrasa su inactivación manteniendo los activos todo el tiempo mientras el veneno está actuando esto lleva a una despolarización de las fibras musculares lo cual termina en una contracción constante de las fibras musculares esto también ocurre en las terminaciones sensitivas y motoras del sistema nervioso autónomo las cuales permanecen despolarizadas y llevan una liberación más constante de neurotransmisores el veneno también posee otras fracciones peptídicas las cuales van a actuar directamente sobre la musculatura de los vasos sanguíneos aumentando también la permeabilidad de las paredes de los vasos sanguíneos y favoreciendo la contracción de estos lo que nos va a llevar por ejemplo a la hipertensión arterial el resultado de todas estas acciones va a ser una gran cantidad de dolor un dolor muy punzante alteraciones sistémicas de diferente tipo también se puede producir priapismo lo que es más común en el ser humano hipotensión posterior y también puede llevar a edema pulmonar por ejemplo por el aumento en la permeabilidad de los vasos sanguíneos en cuanto al cuadro clínico que vamos a observar en el animal podemos dividirlo en manifestaciones clínicas a nivel local donde se produjo la picadura recuerden que los quelíceros de estas arañas son bastante grandes por lo tanto vamos a observar la marca de los dientes en el sitio de la punción donde ocurrió la mordida la mordadura también a nivel local el animal va a presentar un dolor punzante muy intenso por la acción traumática de los quelíceros y también por la acción directa del veneno localmente este dolor se puede irradiar a todo el miembro afectado y también puede aparecer parestesia en ese miembro donde ocurrió el accidente también localmente se puede observar edema hiperemia y fasciculaciones musculares por toda aquella estimulación nerviosa que les mencioné en el mecanismo de acción del veneno y a nivel sistémico los síntomas que podemos observar en el animal o en la persona accidentada son todos derivados de aquella estimulación nerviosa y despolarización de las neuronas sensitivas y motores vamos a observar taquicardia vamos a observar también hipertensión arterial excitación psicomotriz también puede haber vómitos lo cual es muy común sialorrea diarrea en casos severos puede haber una hipertonía muscular constante puede llegar a la hipertensión arterial shock y edema agudo de pulmón lo que puede producir la muerte del animal principalmente la muerte se da cuando ocurre en casos graves en cachorros en cuanto al tratamiento complementario o sea el tratamiento que complementa el tratamiento específico podemos sumar como medidas de sostén la antisepsia local que se puede realizar en los lugares donde se produjo la mordedura o la picadura se pueden también sumar compresas de agua tibia que contribuyen a producir el dolor y la inflamación local también se puede reducir el dolor de inflamación con lidocaina más epinefrina con administración local de antiinflamatorios esteroideos en forma tópica o aplicación de antiinflamatorios no esteroideos por vía general para reducir el dolor generalmente es mucho en los casos de poneutrismo también se puede aplicar si el veterinario considera la profilaxis antitetánica en cuanto al tratamiento específico con antiveneno el cual como mencioné previamente no se debe dejar de lado y siempre debemos recordarlo para aplicar el tratamiento al paciente afectado este tratamiento se realiza con antiveneno de poneutria es un suero antiaragnídico polivalente que es producido únicamente en el instituto Butantan de Brasil la presentación es una ampolla de 2 mililitros y este suero para anticuerpos contra el veneno de poneutria el veneno también de los escorpiones del género Titius y también para el veneno de arañas del género Loxoceles dependiendo de la gravedad del accidente por poneutria va a ser la cantidad de ampollas que se van a aplicar en el caso de que sea un accidente leve generalmente no es necesaria la aplicación del tratamiento ya que el animal con el tratamiento sostén ya puede recuperarse en casos moderados utilizan de 2 a 4 ampollas y en casos más graves entre 5 y 10 ampollas y en casos